Repiques y cohetes, hoy 15 de agosto, día de la Virgen de la Ciudad, una alegría para todos los católicos, este día maravilloso, con la Virgen María. Buenos días. Buenos días, subió al cielo un cuerpo y alma, buenos días en nuestra bella imagen, pues aquí, en el altar que hicieron especialmente hoy, esta imagen que se ve con los brazos extendidos, como se lleva al cielo, y bueno pues lleva la luna a sus pies, los ángeles y esa corona de 12 estrellas, bendiciones.